En los próximos días, la pelota naranja rodará en una nueva edición más del Torneo Nacional Interligas Femenino Sub-16 en la disciplina del baloncesto en Barranca Bermeja. Y para esta ocasión, este campeonato contará con una muy buena participación por parte de las jugadoras barranqueñas, quienes jugarán este evento deportivo en condición de local. Y quien entregó más información acerca de este evento deportivo, para el Nacer Radio, fue Edgar De Luque, delegado de Inderna. El torneo nacional nace de que tenemos representación de Barranca Bermeja en esas categorías menores. Siempre le aportamos dos, tres jugadoras y esta vez no es la excepción. Y le transmitimos a nuestro señor alcalde la intención, a él le gustó la idea, sobre todo de que esta es la categoría en que la Federación Colombiana de Baloncesto más le está prestando atención, a nivel femenino y masculino. En esta categoría, para este año se va a jugar el premundial, que hay niñas que ya están en la preselección Colombia, que van a venir a este torneo para afianzar su puesto o de pronto puede haber algún cambio. Entre esas, pues obviamente también está la chica de Barranca Bermeja. De esta manera, Edgar De Luque destacó el aporte de las deportistas barranqueñas en el seleccionado santandereano, recalcando que el torneo Interligas es muy competitivo. En la selección Santander A hay dos niñas de Barranca Bermeja y en la selección Santander B una. La selección Santander B vienen con un año menos de la edad de la categoría precisamente para ir manteniendo el proceso. Pero igual es relevante, es importante porque están todas las potencias, llamémoslo así. En los últimos cuatro años los primeros han sido Santander, Bogotá, Antioquia, Antioquia, Bogotá, Santander, Valle. Entonces digamos que está muy competitivo el evento. Los primeros partidos de este evento se disputarán este próximo 13 de mayo en el Coliseo Licefe Castellanos. Pero un día después, por el partido Alianza Petroler-Besos Atlético Nacional para este 14 de mayo, los demás encuentros se disputarán ese día de 7 a 12 del mediodía. Tenemos un caso particular el día 14, que es que hay fútbol profesional. Pues ese día se va a jugar solo en la jornada de 7 a 12 del mediodía, por temas de seguridad. Así nos lo ha recomendado el PMU. Y ahí vamos a jugar tres partidos el domingo. Y los otros tres partidos los vamos a jugar en el Coliseo del Colegio Antonio Nariño, que nos facilitó sus instalaciones, el cual le agradecemos. Y la invitación es para los barranqueños para que existan al Campeonato Interligas, que se llevará a cabo con sus encuentros deportivos, este próximo 13 de mayo en el Coliseo Licefe Castellanos, con el fin de que pueden disfrutar de un ambiente deportivo agradable entre amigos, familiares y cercanos. Gracias.